Estimado suscriptor, te informamos que en las próximas fechas se te estará entregando al momento de pagar tu mensualidad la cuponera de ahorro teleweb, pensada especialmente para ti con descuentos y promociones. Todo pensado en tu ahorro y satisfacción. Si quieres saber más acerca de esta cuponera, marca el 44 660 40 y en donde con gusto te atenderán. Recuerda, teleweb si te conecta. Celebremos con gusto señores, este día de placer tan dichoso, que en tu santo te encuentres gustoso y tranquilo tu fiel corazón. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, qué bueno que ya nos acompaña. Estamos iniciando con mucho gusto Nueve Noticias. Ya estamos listos con toda la información, así es que la invitación es para que se quede con nosotros en esta hora en la que estaremos haciendo un recorrido por todo lo que ocurrió durante este día aquí en nuestra ciudad y sus alrededores. Es un gusto saludarle tanto a usted como a mi compañera Rosa. Rosa. Gracias, Lalo. Buenas noches. Bienvenidos a Nueve Noticias. Como siempre, tenemos mucha información que presentarle el día de hoy. Estamos muy contentos de que nos acompañe y también estamos en las redes sociales. Twitter, arroba Nueve Noticias. Facebook, Nueve Noticias Atlixco. En el 244-114-2127 también estamos para mensajes en texto, WhatsApp y también le recomiendo que si usted no puede vernos en el horario habitual de la transmisión de este programa completamente en vivo a partir de las 7 de la noche o en la retransmisión a las 9, usted nos puede ver en Teleweb Noticias Atlixco a través de nuestro canal de YouTube. Ahí estamos con toda la información y allí usted también puede enterarse bien y de buena forma de todo lo que sucede en esta ciudad. Así es que esa es la invitación. De momento vamos con la información, Rosa, porque pues hay mucho que comentar a nuestro auditorio y esto tiene que ver con esta nueva información que ha arrojado el Cenapred en cuanto a la situación del volcán Popocatépetl. Claro que sí, porque se encontró un nuevo domo en el cráter del volcán Popocatépetl. Se espera caída de ceniza, entre otras cosas. Vamos a ver el siguiente reporte. Luego de que un sobrevuelo que personal del Centro Nacional de Prevención de Desastres realizó alrededor del Popo, detectará la formación de un nuevo domo, el número 55. El domo del cráter del volcán Popocatépetl fue detectado este miércoles y de acuerdo al Cenapred, se calcula que tiene un diámetro de al menos 150 metros y unos 100 metros de profundidad respecto del piso del cráter principal. Así es, mira, el Cenapred junto con la Policía Federal el día martes hizo un sobrevuelo y el cual, bueno, se hizo la identificación de un nuevo domo que se forma ahí en el cráter, más o menos de 150 metros de diámetro, es lo que reporta el Cenapred. Bueno, ese es el motivo por el cual el volcán representa un poco de incremento en las actividades. Calderón Lozada dijo que esta situación en que se encuentra el volcán no pone en riesgo a la población y el semáforo se encuentra en fase de alerta amarilla, por lo que se esperan un poco de incremento de explosiones y de salida de ceniza. No, 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 de hecho continuamos en amarillo, en fase 2, sí vamos a ver un poco de incremento en cuestión de explosiones, en cuestión de a lo mejor la liberación del domo, un poco de material incandescente, sobre todo por las noches, pero bueno, es un efecto normal por la destrucción de este domo que se está formando, el domo número 55. El jefe de bomberos y protección civil dijo que existe una constante comunicación con las brigadas de protección, con la de San Pedro Benito Juárez, cuyo propósito es el de dar atención a la población. Claro, va a estar, puede caer ceniza, este, y la gente, bueno, tiene que estar, tiene que estar preparada, sobre todo nosotros como autoridades, las brigadas, la brigada de San Pedro Benito Juárez, que es la más cercana, estamos en continua comunicación con ellos, y bueno, las recomendaciones, en caso de caída de ceniza, sobre todo es las recomendaciones de salud, que es cubrir, cubrir nariz y boca, ¿no?, si salimos a la calle. Asimismo, resaltó la participación de los integrantes de las brigadas que son vecinos de cada una de las comunidades, por ejemplo, cercanas al volcán. Bueno, el propósito de todas las brigadas auxiliares es brindar el apoyo a la ciudadanía, el apoyo a la gente de su comunidad, en los diversos temas de protección civil, no tanto el volcán Popocatépetl, sino en cuestiones también de emergencia, cuando lo requiera la comunidad. Hace días comentábamos que es un trabajo, un trabajo muy amplio, lo que es el tema de protección civil, y bueno, la finalidad de crear las brigadas es que la gente cuente con un cuerpo de emergencia, un cuerpo de capacitación, un cuerpo de orientación, que la gente tenga la seguridad a quien acudir, no en un caso de estos. Calderón Lozada hizo las siguientes recomendaciones a la población para evitar enfermarse por la aspiración de ceniza. Sí, sobre todo hay que estar, hay que estar, mantenerse informados, sobre todo con las autoridades de cada localidad, puede existir caída de ceniza, en caso de la destrucción del domo, y bueno, nada más mantener las recomendaciones, las recomendaciones de salud, que son cubrirse nariz y boca, no realizar alguna actividad física en calle, ¿no?, algún ejercicio. Información de Eduardo Pérez Jardines para Nueve Noticias. Eso es en cuanto al volcán, así es que las recomendaciones obviamente no son de alarma, sino de precaución, y concretamente de precaución en torno a la salud, así es que hay que estar prevenido, Rosa. Claro que sí, ya lo sabe, se espera posible caída de ceniza, la ceniza no tiene que irse a las alcantarillas porque crea taponamientos y no puede pasar el agua, es por eso que le recomendamos también estar al pendiente de las recomendaciones del CENAPRED, puede visitar su página y monitorear a través de ella el volcán Pupacatepetl. Ahora le comentamos, hablando precisamente de los cuidados que debe usted de tener, que también ya está lista la Semana Nacional de Salud. Se acerca la Semana Nacional de Salud 2015 y ya comienzan los preparativos para llevar a cabo de diversos trabajos entre consultas generales y consultas de salud bucal. Vamos a ver la nota. Del 21 al 27 de febrero iniciarán los trabajos de la primera Semana Nacional de Salud, en la que se estarán brindando servicios de consultas externas, vacunación, consultas dentales, entre otros. Eventual que toda la ciudadanía está invitada a ser parte de estos beneficios. Además que todos los servicios se realizarán de forma gratuita durante esta semana. Claro que sí estamos llevando a cabo los preparativos de la primera Semana Nacional de Salud, que es el 21 al 27 de febrero, en el cual estamos pidiendo a toda la población asista para que lleve a cabo este tipo de eventos concurridos y que obviamente aprovechen todos los servicios que se traen para toda la población, así como, bueno, es consulta externa, consulta bucal, aplicación de vacunas, terminación de cuadros de vacunas para terminar los cuadros completos y todo tipo de actividades que la Secretaría de Salud, como ustedes saben, el día de hoy en Atlixco llevamos a cabo una jornada médica, donde se traen todos los servicios para todas las edades. En este sentido quiero mencionarles que, bueno, pues Atlixco es uno de los pioneros en el trabajo de salud que se ha distinguido en este 2014. El jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 5 comentó que, continuando con los trabajos enfocados a la salud en el municipio, entre los meses de marzo y abril se planea la inauguración del complejo médico por parte del gobernador del Estado. En el mes de marzo, abril, tenemos un gran evento al inaugurar el complejo médico que se lleva a cabo la inauguración por el señor gobernador del Estado, Rafael Moreno Valls. Durante todo el año se llevan a cabo ferias de la salud permanente, así como de la aplicación de vacunas a niños y adultos mayores, pero en esta semana del 21 al 27 de febrero los servicios más especializados. Mira, nosotros independientemente de eso, como tú sabrás, llevamos a cabo semanas de ferias de salud permanentes. Independientemente de eso, nosotros tenemos un esquema de vacunación permanente también todo el año, todo el año en cuanto a aplicación de vacunas de todo tipo. Es el hecho de cubrir a todos los recién nacidos, infantes, personas adultas, como en este caso, y se está llevando a cabo la vacuna contra la imprensa para los grupos más vulnerables. Como tú sabes, en este sentido la Secretaría nunca deja de trabajar, siempre estamos, es una Secretaría muy, muy activa. Y entonces, pues yo le pido a la población que aproveche todo ese tipo de servicios y atención que trae la Secretaría en esta semana que se explica desde el 21 al 27 de febrero. Información de Isaac Nuevo para Nueve Noticias. Eso hay que estar también al pendiente y si el personal va a su casa, bien, pero si no hay que llevar a sus hijos a el centro médico más cercano, como es el Hospital Integral de León, como es el Centro de Salud, como son las clínicas del IMSS y también del Issste para que sean atendidos y se les proporcionen las vacunas necesarias. Así es que ya saque la cartilla de vacunación de sus niños, la de usted mismo, y revise qué vacuna le hace falta para que en esta Semana Nacional de Salud 2015 sea aplicada la vacuna que aún no cuenta con ella. Algo que también tiene que ver con la salud, y esto también se lo vamos a plantear, algo que tiene que ver con la salud es la salud mental. Y en esa, pues a veces, pues mucha gente incurre o mal incurre. Y es que, pues esto deriva también, no sé, la moral, pues los vicios que tienen las personas deriva en violencia en la familia. Y es que a veces uno vive con esa violencia y como ya es del diario se convierte en una rutina, y al ser rutina ya lo vemos con total normalidad cuando no es así. Pero no solamente hay violencia contra la mujer, también se vive la violencia contra el hombre, y eso se convierte en una violencia de géneros. Es por eso que le presentamos el siguiente video. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Estás bien? Sí. ¿Segura? Te pasaste, muchas gracias. Cuídate, no dejes que te trate nada de ti. No, no sé, algo le pasa ahora. No, te juro que no, no es siempre así, no te preocupes. No te preocupes, gracias igual. Sí, ¿cuál fue el problema? El problema es que habláis con todas estas minas, ese es el problema. El problema es que me tenís como que fuera cualquier persona, nos pareciera que fuera tu porola. Bueno, pero ya... ¿Pero qué? Si te habéis para allá, que hay perabuelos de la cuestión, que... Hoy te estoy hablando, flipé. No te vayáis, te estoy hablando. Vea lo mismo que todo el mundo escuche. El problema es que pasa. Sí, ¿qué pasa? Pero vamos a conversar en otra parte. No, porque siempre conversamos en otra parte. Siempre. ¿Qué problema tengo? No tengo ningún problema. Es mi trabajo. Me da lo mismo que ese trabajo. Renuncia al agua, entonces. Ya, ¿y con qué vivo? Bueno, no sé, me da lo mismo. No, no, con la puta madre. Para de irte así. Siempre te vas de esa manera. ¿Qué te pasa? Ya, ¿y qué querías? No, que me pide perdón. Eso quiero. ¿Perdón de qué? Perdón, porque me tenías como cualquier vestido. Soy tu monola. Felipe. Pero cállate un poco. No, no me voy a callar. Me tenías acá. ¿Respétame a quién? Tú, respétame a mí. Tú, ya. Ya me van a dejar el dinero. Ahora mismo. Tú, respétame a mí, weón. Tú me tenías que respetar a mí. Yo soy tu monola. ¿Entendí esa cuestión? ¿Qué? ¿Entonces? Ahora, con esta mina, con esta mina, con esta mina. ¿Y yo? Pero si no hay trabajo. ¿Qué trabajo? ¿Qué trabajo con la mierda? No. Felipe, ven acá. ¿Por qué mierda? Siempre te va. ¿Dónde está? Bueno, la verdad no me gustó este video. Porque hay otros, hay otros puntos en donde sí está más con crueldad. O sea, no se ve tan drástico el asunto, pero sí hay otros puntos que exploran más este tema, el tema de la violencia entre las mujeres. Aquí parece como una discusión de parejas, pero sí hay unos puntos en donde la mujer sí tiene un papel muy radical respecto a su trato con el hombre. A mí lo que me gustó de este video es que se supone es un experimento para ver cómo reacciona la sociedad en general. Aquí pudimos ver que, por ejemplo, cuando el hombre le está gritando a la chica, se acercan a consolar a la mujer, no hay preguntarle que si está bien o qué le pasa. Y al contrario, cuando la mujer está gritándole al hombre, cuando lo está agretiendo físicamente porque lo empuja, ahí nadie dice nada. Solamente voltean a verlo y sonríen, ¿no? Entonces, aquí se ve cómo se percibe de diferente manera la violencia entre el hombre y entre la mujer también. Pero lo más importante siempre ha sido la comunicación a fin de cuentas. Así es. Y los roles que asumen y los roles en que están muy estereotipados, que la gente sigue de común, de cultura y que debemos empezar a cambiar, ¿no? Porque se supone que debe de haber un trato igual entre parejas. A veces, aunque queramos establecer también el trato igualitario, más vale tratar, tratarnos bien, tratar bien a la mujer, que siempre se lo merece, y evitar este tipo de escenas. ¿Cuántos no hemos visto este tipo de escenas, no? Y, por supuesto, también tratar bien al hombre porque sí se han visto casos y yo creo que todos hemos sido testigos de algo de eso. Cuando, por ejemplo, a las mujeres nos da un arranque de celos, que si agredimos a los hombres, si les gritamos, les pedimos hasta que renuncien de su trabajo y trae otras consecuencias. Y no solamente eso, ¿no? Todo eso nace del núcleo familiar y si eso no se compone, si no se ajusta a una mentalidad diferente, continúan esos ciclos y se siguen repitiendo. Así es. Fíjate que yo me acuerdo de chico de haber ido a alguna casa con alguna persona y era un esposo muy cariñoso con su señora. Y la señora así muy mandona. Y entonces, una vez, bien que me acuerdo en esa ocasión, que le dice, mira chiquita o mi hijita, aquí te traigo unas zapatillas, a ver si te quedan. Y ya que le compra las zapatillas, que se las prueba la señora y no le quedaron. Y entonces, que le empieza a gritar y que se las avienta. Y en frente de todos, le gritaba horrores. Y así eran todos los días. La señora siempre trató mal a su esposo, hasta que falleció. No, pues aquí se trata de que exista una equidad de género, de que nos tratemos como igual. Y si, por ejemplo, ahora las mujeres ya tenemos otro rol que antaño, porque ya queremos ser más independientes, queremos trabajar, se trata de que nos apoyemos mutuamente entre hombres y mujeres. Ahora, lo otro que también quiero decirte es que todos, como ven a la mujer indefensa, siempre acuden en su defensa, ¿no? Pero cuando ven a un hombre, no lo hacen. Ahora, también es muy difícil que los hombres expresen que son víctimas de maltrato. ¿Por qué? ¿Por el qué van a decir? Exactamente. Cuando tú de pronto dices, es que a mí me maltratan, es que a mí... Luego, luego empiezan las críticas, ¿no? Exactamente, no. Acá se trata de que exista una comunicación entre ambos, y más cuando son pareja. Esto inicia desde novios. Desde novios tiene que haber mucha comunicación. Si la hay, ya pueden dar un paso más adelante, y si no, es mejor cortar por lo sano, porque después vienen las familias disfuncionales y la violencia no solamente contra la mujer o el hombre, sino también la violencia infantil. Así es. Así es que vamos con más. Vamos a ver la información internacional. Regresamos. El 18 de febrero de 2014 empezó la fase más mortal de la protesta pro-Europa en Ucrania, que terminó con un cambio de poder en el país. En tres días, 73 civiles y 11 efectivos entre policías y militares perdieron la vida. La mayoría, cuando francotiradores, sin identificar, abrieron un fuego contra la multitud congregada en el centro de Kiev. Un año después, los responsables siguen sin salir a la luz y las consignas de los manifestantes sin hacerse realidad. Los militares ucranianos han abandonado la zona de Devaltsevo con su argumento durante la retirada planificada de las tropas. Ha confirmado este miércoles el presidente ucraniano, Piotr Poronchesko, citado por los medios locales. Contra Argentina y Venezuela se ha desatado un golpe de estado blando. Denuncia el Centro de Militares para la Democracia Argentina en la respuesta de Estados Unidos a la manifestación de independencia al mandamiento capitalista, asegura el grupo. La ONU debe presionar al Congreso de Cooperación del Golfo para que no intervenga militarmente en Yemen, ya que eso operaría el conflicto, que se extiende ya en toda la región, considera el escritor e historiador Jiren Horn. No quisiéramos que el deseo de Kiev demostra lo fantásticos que son prevaleciera sobre el deseo de salvar vidas. Ha declarado este miércoles el ministro ruso de Exteriores, el Kiev Lavrov, respecto a la situación en la ciudad ucraniana de Devaltsevo. El precio del crudo ha comenzado a repuntar en febrero de este año. Un analista en Morgan Stanley asegura que todavía hay superproducción, pero la cantidad de petróleo estimada es cada vez menor. La recuperación del sector está en camino. Alquiladora Dani te ofrece para todos tus eventos sociales, sillas, mesas, manteles, carpas elegantes y lonas de todos los tamaños. Estamos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Te esperamos en la primer privada Río Martínez de la Torre, número 9, Colonia Ávila Camacho. Alquiladora Dani, la experiencia y calidad nos respaldan. Base Central de Transporte Terrestre MG Viajes dentro y fuera de la ciudad, taxis, urban y camionetas para fletes, seguridad, rapidez y confianza. Servicio a las 24 horas. Llámanos, 44-591-00. Base Central de Transporte Terrestre MG 44-591-00. ¿Ya te diste cuenta? Esta colonia ya tiene agua todos los días. Con la construcción del tanque elevado y el Pozo Flores Magón, beneficiamos a las colonias Lomas de Tejanuca y San Alfonso. Nos ha ido muy bien con el agua que todos los días tenemos, ya no nos hace falta, pero todos los días tenemos servicio. Nos da gusto rojo, en eso nos están apoyando. Nos daban agua cada tercer día nomás, nos dan agua todos los días. Bastante bien, tenemos agua, no nos podemos quitar, mucho mejor, mucho mejor. Pero también tratamos de ahorrarla, porque si no, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos? Mucho mejor. Todos los días, usted lleva todos los días. Con esta importante obra, estamos transformando la vida de los atlisquenses. Suatana Todos tenemos un estilo que nos hace únicos, y deja marca en todo lo que hacemos y decimos. Leer te hace tener ideas más originales e interesantes que compartir. Lo que importa está en tu cabeza. Lea 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. Lo primero que me leen en ti es esto. Tu estilo, tu confianza, tu encanto, tu forma de ser y de vestir. Lo que también deberían de ver es lo que hay detrás de esa imagen. Lo que importa está en tu cabeza. Lea 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. Celebremos con gusto, señores, este día de placer tan dichoso. Que en tu santo te encuentres gustoso. Y tranquilo tu fiel corazón. Y por cortesía de Taxis MG, le recordamos que la calle 9 Sur, entre lo que es la avenida Ávila, Manuel Ávila Camacho, y lo que es también la 5 Poniente, continúa cerrada por trabajos del Suapama. Y es que se está haciendo, como ya lo hemos comentado en anteriores ediciones, se está haciendo la sustitución de drenaje luego de que se venció el drenaje tras su antigüedad. Ese es por un lado. Y por otro lado les recordamos que si usted está celebrando algo, le enviamos una felicitación muy especial. El Santoral Marca que el día de hoy cumplen es el santo de Gavino, Álvaro, ¿de quién más? De Conrado y de Lucía. Exactamente. Muchas felicidades a todos los que estén cumpliendo años o estén celebrando algo. Y ahora le comentamos lo siguiente porque siguiendo con esta línea de la salud que hoy por pura casualidad coincidieron casi todos los temas de salud en las actividades que se desarrollaron durante este día, toca el turno a comentarle que en Guaquichula también se está trabajando precisamente contra la enfermedad del dengue. Y es que por eso comienza la jornada contra la proliferación del mosquito que transmite esta enfermedad. Y es por eso que ya se preparan algunas actividades. Vamos a ver los detalles. Durante el próximo mes de marzo en el municipio de Guaquichula se estará llevando a cabo la primera jornada contra la proliferación del mosquito del dengue y el mosquito transmisor de la chikungunya, además de otras actividades enfocadas a la salud en conjunto con autoridades auxiliares y la jurisdicción sanitaria. Así es, la vamos a iniciar en este mes que viene precisamente y lo que estamos haciendo en ello es que Guaquichula como tal hemos hecho diferentes actividades con el tema de lo que es la salud. En este tema las ponencias que están llevando a cabo en esta reunión del día de hoy pues son precisamente algunas reuniones, como ya lo comentaba la ponente, que hemos estado trabajando con nuestras autoridades auxiliares y presidentes auxiliares e inspectores. Y en la Corte estamos siempre trabajando de forma conjunta con la jurisdicción sanitaria. Entonces en este sentido la verdad es que este año también estamos viendo qué otros proyectos vamos a hacer. Estamos actualmente trabajando en proyectos para lo que es comunidades saludables. Y pues yo con el trabajo que vamos haciendo vamos a lograr este proyecto que son proyectos que se trabajan directamente con el gobierno federal pero a la vez con la Secretaría de Salud del gobierno del Estado. Edwin Mora, presidente municipal de Guaquichula, comentó que aun cuando el mosquito que transmite esta enfermedad no se encuentra en el municipio, se realiza ese trabajo de prevención para evitar algún caso de este tipo. No lo tenemos en Guaquichula como tal, no hay, sin embargo siempre tenemos que trabajar en la prevención para que no vaya a ser que nos sorprenda algún tipo de esta enfermedad, sobre todo de la enfermedad del dengue o la conocida como chinguncuya, el mosco. Entonces la realidad es que no hay como tal, pero siempre estamos en el tema de la prevención para que no vaya a ocurrir algo de este tipo, de esas magnitudes. Entonces, además de que no solo en esto, hemos hecho pues todo el trabajo de prevención en este año que pasó. Vamos a seguir trabajando en ello, pero lo que sí le queremos dar en este año es que podamos trabajar con comunidades saludables para que el recurso pueda ser destinado específicamente con un proyecto como tal en cómo vamos a irle dando seguimiento al tema de la prevención. El presidente municipal invita a la población para estar atenta a las acciones de fumigación y de descacharización. Son prevenciones siempre lo que hacemos, se estuvo haciendo ya, se han hecho de esa manera anteriormente, pero lo que estamos haciendo en este año al hacer el proyecto, en pocas palabras, que es un proyecto de comunidades saludables donde lo vas definiendo ya por tiempos y vas a definir toda una metodología para que le dé seguimiento a la prevención. Información de Isaac Nuevo para Nueve Noticias. Ahora vamos a ver lo siguiente, Rosa, porque esto tiene que ver con el gusto que tenemos, obviamente por nuestras mascotas, por nuestros perritos, pero también la irresponsabilidad que en muchos casos se presenta. Y es que este es un video que le vamos a presentar de un movimiento que se está generando en el estado de Hidalgo. Este movimiento se llama la indiferencia mata. No le platicamos más, queremos que lo vea y después queremos que nos comparta su opinión. ¡Ajúdame! ¡Ayúdame! 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 ¡Agárrala! ¡Ayúdame! ¡Ajúdame! ¡Me muerio! ¡Me muerio! ¡Agárrala! ¡No es de raza! ¡No es de raza! ¡Llévenselo! ¡Llévenselo! ¡Nada más está viniendo la puerta! ¡Suscríbete! ¡Les bajen el baño en todos lados! ¡Llévenselo! ¡Ayúdame! ¡Me querías! ¡No me querías! ¡Ayúdame! ¡No me quieres morir! ¡No me dejes morir! ¡Llévenselo! ¡Estás corriendo! ¡No lo va a encarmar a mis hijos! ¡Ayúdame! Cada que usted abandona a un animal, porque rompió un zapato, porque arañó el sillón, termina como mi compañera. Ahorcado. Este video sí me gustó, Rosa Isela, porque demuestra y pone a las personas en los zapatos de los perritos, entonces, pálgase la expresión de cómo son tratados para llevárselos a las perreras. Aquí se decían que, bueno, no a estos actos antirrábicos, así le están llamando ellos, pero se refieren más a las perreras, no a los actos de violencia que realicen las perreras, pero yo diría, Lalo, que es mejor no a los dueños irresponsables, porque son los que provocan esto. Así es, mira, yo creo que aquí esta labor de detección, de captura de perros se tiene que realizar forzosamente, eso yo estoy de acuerdo. Lo que sí no estoy de acuerdo es a veces el trato que le dan las personas que se dedican a la captura, porque a veces sí se meten con saña. Hay veces en las que nos dicen, bueno, lo que pasa es que tú no sabes, no tienes el contacto con los perros, y hay unos que son demasiado agresivos, entonces no les puedes tratar con cariño. Pero yo creo que también se puede, no solamente entrenar, sino crear los mecanismos, los dispositivos, los utensilios, el equipo necesario para hacer una captura que no se vea tan grotesca como lo que estamos viendo, y que sí, efectivamente, así les tratan, ¿no? Y luego ves que de pronto los lazan y de pronto los impulsan para aventarlos a la camioneta. Sí, claro. Entonces, eso es lo que yo creo que se tiene que mejorar. Pero también coincido contigo en que los perritos ni siquiera deberían de estar en esta situación. ¿Por qué? Porque si tuvieran la familia adecuada, si tuvieran una familia responsable, otro gallo nos canta. Este es un video de concientización, precisamente por eso lo presentamos. Por si tiene usted mascotas, no importa si son de raza o no lo son, usted tiene que ser un dueño responsable. Sin duda, hace falta legislar acerca de la tenencia de los perros, hace falta mucho para defenderlos. Muchos decimos en redes sociales que amamos a los animales y que somos defensores de ellos, pero sin embargo, se queda en palabras. Hay que realizar acciones para que esos perritos no se encuentren abandonados en las calles. Así es, así es que todos a movernos con responsabilidad, sí a generar este tipo de conciencia que me gustó y ojalá y esto tenga repercusión aquí en nuestro municipio, pero también insistimos en que los perritos no se deberían de ver en esta situación si todos actuáramos conforme al sentir, a los valores. Y esto de los valores involucra a que tengamos un perfecto cuidado con nuestros animalitos. Ahora cabemos radicalmente de tema porque ya en días pasados le dijimos sobre el informe de labores del alcalde de Izúcar, Manuel Madero. Allí se le hizo un amplio reconocimiento, muchos aplausos, muchos aplausos y esto de pronto generó la incertidumbre o generó más bien el deseo de algunos de sus simpatizantes de proponerlo como candidato. Como candidato y esto por parte del PRD. Y bueno, él al respecto nos comenta lo siguiente. Después de que Manuel Madero, presidente municipal de Izúcar de Matamoros, fuera postulado por el Comité Ejecutivo Nacional del PRD por la diputación de las próximas elecciones, el EDI se muestra a favor de continuar con el compromiso de servir a los izugarenses con proyectos de alto impacto. Por ahí ya deben estarse desesperados de la resolución del Comité Ejecutivo Nacional del PRD para la diputación. Eso me interesa mucho comenzarlo, no he tomado todavía la decisión. Creo que tenemos un gran proyecto de trabajo al frente del municipio. Un primer año lleno de grandes logros para Izúcar, un cambio radical, completo. En el primer año triplicamos la inversión que se tenía prevista y en un solo año hicimos más que otros, 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 este año también. Manuel Madero explicó que para poder aceptar postularse para la diputación, una de las condiciones es cumplir su compromiso con la ciudadanía, ya que esa es su principal responsabilidad. Por lo tanto, creo que mi compañera de mi PAC es el líder de la Administración de Izúcar, y que es un gran esfuerzo. Estamos trabajando ya en una serie de proyectos para Izúcar, que nos van a dejar otras 6, 7 horas de alto impacto, y que van a beneficiar muchísimo al municipio de Izúcar, pero no vamos a poner así, pues con los lados. El Edil comentó que su respuesta será expuesta más tardar una semana, ya que después el comité valorará buscar a un segundo candidato. Tenemos una semana, tenemos escasamente una semana para tomar esa decisión. Inclusive, ya que el Instituto Nacional valora la posibilidad de otro candidato, yo creo que ellos tendrán que hacer la operación de aquí al sábado, y en ese momento tomar la decisión que yo también valoro a través de mi ayuntamiento y a través de las instancias respectivas de apoyo que tengo, sentir la posibilidad de ir, y de ir, pues vamos a ganar ganar, vamos a participar, a hacer el juego. Madero reiteró que es su prioridad continuar como presidente municipal de Izúcar de Matamoros. Estamos ya trabajando en lo que va a ser el Centro Integral de Servicios, viene para Izúcar de Matamoros una ampliación de casa de justicia, viene un centro comunitario de atención y prevención del delito, viene un CAM, viene la edificación de la Ciudad de los Niños, que es un proyecto a través de esta alcaldía municipal que queremos impulsar desde el año pasado, teníamos ya la idea del proyecto, y obviamente vamos a solicitar al gobernador del Estado que nos ceda un espacio de lo que era el antiguo hospital urbano para que se edifique ahí la UR, lo que es una unidad básica de rehabilitación, que ya se va a hacer aquí en el Centro de Matamoros, pero hacerla mucho más amplia, un tipo crítico en pequeño, que nos permita solventar la necesidad de asistencia y de rehabilitación a todo el distrito, para que ya nuestra gente no tenga que ir hasta la ciudad. Información de Isaac Nuevo para Nueve Noticias. De regreso a nuestra ciudad, le queremos comentar que el Zopama tiene el siguiente aviso, y esto es por suspensión de agua, por eso vamos a escuchar el siguiente mensaje de Araceli Martínez, ella es titular del área de promoción y difusión de cultura del agua aquí en el Zopama, esto es lo que comenta. Yo quiero comentarles que el día de mañana el Zopama estará realizando trabajos de lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua, esto cumpliendo con un calendario que ya tiene establecido el área de mantenimiento de este organismo operador, por lo cual es importante avisar a nuestros usuarios sobre la suspensión del vital líquido que tendremos de las 8.30 a 3.00 de la tarde en las siguientes colonias. Será unidad habitacional Foviste, fraccionamiento Las Monjas, avenida 20 Poniente, entre avenida Libertad y 15 Norte. Nosotros estaremos realizando trabajos de lavado y desinfección. Así es que ese es el reporte, nada más tómalo en cuenta. ¿Qué son colonias como? Foviste, Las Monjas, la 20 Poniente y la avenida Libertad. O sea que estamos hablando de esta zona de la ciudad, por algo así como un boacabrera, toda esa zona, y avenida Libertad, que estamos prácticamente en el centro. Desde las 8.30 de la mañana, ya lo saben, no se alarmen si no tiene agua, es que están realizando un proceso de desinfección por parte del SUAPAMA. Así es que tome usted en cuenta este reporte oportuno del SUAPAMA. Ahora vamos con más. Vamos a ver la información estatal. Desde la óptica jurídica internacional, la detención y encarcelamiento de líderes sociales como Rubén Sarabia Sánchez, mejor conocido como Simitrio, son aprehensiones arbitrarias, anticonstitucionales, ilegales y violatorias de tratados internacionales en materia de derechos humanos. El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Puebla, Carlos Maltí Enzolana, pidió al gobierno municipal que la implementación del programa de estacionamientos digitales en la capital poblana no sea solo con fines de recaudación, sino que ofrezca un valor agregado al servicio que brindarían. Hasta el momento, las autoridades han incumplido los lineamientos del programa de verificación vehicular obligatoria, pues en estos se indica que una de las causas para suspender temporal o revocar la concesión a los centros de compromiso ambiental es asentar datos en los certificados de aprobación de la certificación vehicular sin confirmar el análisis de los gases de los vehículos, hecho que fue descubierto en un verificentro de San Pedro Cholula, lo cual ocasionó la detención de al menos dos empleados. A partir de la primera semana de marzo, la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género de Cabinto Poblano llevará a cabo una campaña para prevenir los índices de violencia contra las mujeres, principalmente en el Instituto de Juntos Auxiliares del Municipio de Puebla, informa la titular Nadia Navarro Acevedo. Ante la dificultad económica que representa construir una vivienda, un grupo de benefactores ofrece a las comunidades indígenas de la Sierra Norte de Puebla un método para ahorrar dinero, con lo cual supuestamente se les ayudará a edificar una casa. Sin embargo, los implicados han engañado a 300 ahorradores que les presume que se trata de un fraude que implica al menos 10 millones de pesos. El Ayuntamiento de Tepalco de López no permitirá que más caseras se instalen en el municipio cerca de los asuntamientos humanos, pues eso pone en riesgo a la población. Además, en el último año negaron el permiso de dos empresas del giro interesados en tener sus instalaciones en dicho municipio. Alquiladora Dani te ofrece para todos tus eventos sociales, sillas, mesas, manteles, carpas elegantes y lonas de todos los tamaños. Estamos las 24 horas del día los 7 días de la semana. Te esperamos en la primer privada Río Martínez de la Torre número 9 Colonia Ávila Camacho. Alquiladora Dani la experiencia y calidad nos respaldan. Base Central de Transporte Terrestre MG Viajes dentro y fuera de la ciudad Taxis, urban y camionetas para fletes Seguridad, rapidez y confianza Servicio las 24 horas Llámanos 44-591-00 Base Central de Transporte Terrestre MG 44-591-00 Hola, somos alumnos de la Marchero Campo y nosotros te daremos toda la información para que te des cuenta que somos lo que estás buscando. Nuestra institución te da la oportunidad de tener un estudio de calidad. Contamos con maestros preparados y de gran índole que te guiarán por el camino hacia el éxito. Contamos con los laboratorios con énfasis en confección del vestido e industria textil, diseño de circuitos eléctricos, informática 1, informática 2, énfasis en diseño gráfico, carpintería e industria de la madera, creación artesanal, preparación y conservación de alimentos. Asimismo, contamos con servicios que fortalecen tu formación académica, integrándote con tecnología de punta, laboratorio de química, física y biología, sala audiovisual, centro de cómputo, biblioteca, canchas deportivas, cafetería. En la Escuela Melchor Ocampo, comprende nuestro lenguaje y entiende nuestras inquietudes. Por eso, tendrás acceso a actividades extracurriculares al plan de estudio. Requisitos para la preinscripción. Copia de acta, CUR, NIA, constancia de estudio con clave de centro de trabajo o copia de boleta de sexto grado. Dos fotos tamaño infantil en caso de tener hermanos en la escuela, el NIA, grado y grupo. Ven y conócenos. Estamos ubicados en la 2UR 2301, Colonia Francisco y Madero. Voy a manos al teléfono 44-503-18. Ven, únete a nuestro equipo. Por eso, y mucho más. En la Melchor Ocampo, somos tu mejor opción. Escuela Secundaria Melchor Ocampo. Atención, interrumpimos la programación para darles un aviso importante. A partir de febrero y durante el 2015, los recibos de SOAPAMA llegarán a tu domicilio los primeros 10 días de cada mes. La fecha límite de pago será los días 20 de cada mes. Recuerda, en el 2015, los pagos de agua, drenaje y saneamiento serán mensuales. Si todavía no has recibido tu estado de cuenta, llámanos al 445-6620, extensión 119. ¡Pasa la voz! SOAPAMA. Todos tenemos un estilo que nos hace únicos y deja marca en todo lo que hacemos y decimos. Leer te hace tener ideas más originales e interesantes que compartir. Lo que importa está en tu cabeza. lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas Lo primero que ven en ti es esto. Tu estilo, tu confianza, tu encanto, tu forma de ser y de vestir. Lo que también deberían de ver es lo que hay detrás de esa imagen. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas Estimado Suscriptor Te informamos que en las próximas fechas se te estará entregando al momento de pagar tu mensualidad la cuponera de ahorro Teleweb Pensada especialmente para ti con descuentos y promociones. Todo pensado en tu ahorro y satisfacción. Si quieres saber más acerca de esta cuponera marca el 44-660-40 y en donde con gusto te atenderán. Recuerda, Teleweb si te conecta. Celebremos con gusto señores este día de placer tan dichoso que en tu santo te encuentres gustoso y tranquilo tu fiel corazón. Seguimos en contacto y seguimos atentos a lo que nos escriban nos comenten en las redes sociales siempre estamos al pendiente de las mismas así es que a escribirnos a comentarnos a reportarnos les recuerdo que usted es la red de este espacio de noticias y es el gran reportero así es que a estar al pendiente de todo lo que hay que comentar en nuestra ciudad como lo puede hacer en la dirección arroba nueve noticias para el caso del twitter para el caso del facebook nueve noticias atlisco pero también estamos en los mensajes de texto o llamadas telefónicas en el 244 114 21 27 ahí estamos recibiendo sus mensajes de texto whatsapp sus llamadas y no solamente eso sus fotografías o reportes que guste enviarlos con mucho gusto le damos lectura en este espacio informativo vaya accidente que se registró en la autopista siglo 21 rosa un lamentable accidente automovilístico dejó dos personas muertas esto en la autopista siglo 21 vamos a ver los detalles dos personas de sexo masculino fallecidas el conductor y su copiloto fue el resultado del accidente en que se vieron envueltos cuando en el paraje conocido como la garganta del diablo de la autopista siglo 21 el chofer perdió el control del camión en el que transportaba naranjas para salir impulsado en caída libre a un barranco de 120 metros de profundidad aproximadamente a las 22 horas recibimos una llamada del 066 en donde cual solicitaban el servicio de la unidad de rescate urbano en la autopista siglo 21 alrededor del kilómetro 45 los datos que tenemos por el momento al parecer dos lamentablemente dos personas masculinas fallecieron en un camión que transportaba naranja es el único dato que tenemos ya que todavía el personal sigue elaborando para la liberación de los cuerpos elementos del rescate urbano del departamento de Atlixco realizan las maniobras para el rescate de los cuerpos cuya identidad aún se desconoce si es un punto que realmente es complicado en cuestión de accidentes ya que tenemos una profundidad más o menos se trabajó una profundidad de 120 metros aproximadamente de altura que fue la que fue donde cayó el vehículo las causas probablees las desconocemos por el momento las desconocemos pueden ser varios factores pero generalmente en este punto es exceso de velocidad y que se haya dormido si generalmente sobre todo por el horario a veces ya la gente en ese horario ya está un poco cansado por el manejar información de Eduardo Pérez Jardines para Nueve Noticias eso fue lo que ocurrió en la siglo XXI la noche de ayer y como nos lo dijo el comandante hoy en la mañana y todavía hasta las 2 3 de la tarde se seguían haciendo labores para el rescate de los cuerpos de estas personas que lamentablemente fallecieron allá en el siglo XXI más tarde en la autopista Atlixcayo también se registró otro accidente pero allí solamente se quedaron con lesionados esta volcadura se llevó fue más bien en la vía Atlixcayo a la altura del kilómetro 22 a la altura del kilómetro 20 en donde una mujer resultó lesionada solamente daños materiales como estamos viendo ahí de este vehículo y pues ahí llegaron elementos de seguridad pública de protección civil también de vialidad para hacer el rescate necesario de esta persona hay que decir que bueno pues Rosicela esto esto que bueno que no originó más más problemas más que las lesiones a esta persona que iba conduciendo y lamentablemente también una chica recibimos esa información hace unos momentos es una chica se suicidó tras haber ingerido pastillas de pesticida la joven tenía 21 años y falleció en el hospital municipal de la ciudad de Atlixco tras su intervención el agente del ministerio público determinó que se trató de un suicidio la madre de la hoy finada refirió que el miércoles a las 8 de la mañana encontró a su hija recostada en su cama con un fuerte dolor de estómago que dijo sufría por el consumo de pastillas que utilizan para fumigar los cultivos de maíz inmediatamente le dio aviso al esposo de su hija él le alima canalizo y de inmediato la llevaron al nosocomio donde falleció horas después la tarde del mismo día con relación al caso se inició la constancia de hechos número 23 diagonal 2015 diagonal atlixco la oxisa no dejó nota póstuma no se sabe qué tipo de problemas la brillaron a tomar esa decisión y con esta suma con este suman 32 suicidios de lo que van en el 2015 Lalo qué grave esta situación Rosa Isela y fíjate que no es la primera vez que ocurre en donde para empezar no es la primera ni ni yo creo lamentablemente ni la última en donde una menor de edad una mujer toma la decisión de quitarse la vida por esta situación y de esta manera también hemos escuchado muchos casos en donde particularmente gente del campo que igualmente entra en esta etapa de depresión lo que optan por hacer es tomar este tipo de pastillas pastillas para fumigar pues es un lamentable hecho sin duda alguna muchos nos podemos a lo mejor cuestionar cómo pudo hacer eso pero realmente no sabemos qué circunstancias la orillaron a hacer esto realmente hemos platicado mucho acerca de la depresión de que usted se debe de atender tenemos las asociaciones como neuróticos anónimos que están para servirle si es que usted piensa que a veces no encuentra salida en verdad lo mejor es a lo mejor platicarlo y usted va a poder encontrar una solución a ese problema que lo aqueja y apenas estamos en febrero imagínate en lo que va del año puede haber más esperemos que no sea así ese fue el caso lamentable de la chica de 21 años 21 años pues estaba muy jovencita no dejó ninguna nota póstuma y bueno habrá que ahora indagar qué fue lo que pudo haber sucedido para que ella tomara esa decisión igualmente Rosa Isela pues en este transcurso del año hemos escuchado y también del año pasado hemos escuchado casos estos quizá por decepción quizá por depresión quizá por bullying y si hablamos del bullying este abarca una gran esfera tanto de menores de edad y de este adolescentes de jóvenes y también de adultos y es que el bullying es un problema muy pero muy grave que sí puede orillar a los chicos a tomar una decisión equivocada como esta realmente usted tiene que tomar mucha atención que tener atención porque realmente si los pequeños están sufriendo un tipo de acoso escolar ellos van a estar muy tímidos no van a querer hablar a veces no van a querer asistir a la escuela así es que si notas signos como estos pues usted que es el papá debe de notarlos y debe de asistir a su pequeño para que bueno le platique qué es lo que está sucediendo así es bueno pues lamentable este caso y no quisiéramos decírselo pero pues a final de cuentas es información que se va generando y lo único que hacemos es comentarlo para que usted lo tome en cuenta es indispensable tener contacto con nuestra familia y con nuestros hijos y estar siempre al pendiente comunicación con ellos claro que sí pero ahora vamos con más no sin antes comentarle que ya se encuentra en el estudio Rodrigo Zamora así que es el momento de que estén nos envíen sus mensajes de texto al 244-114-2127 estamos recibiendo sus preguntas acerca del amor acerca del trabajo del dinero lo que usted guste saber en breves minutos se los va a contestar nuestro amigo Rodrigo Zamora y es que este es jueves jueves de usted jueves de Rodrigo Zamora así es que a llamar también a mandar mensajes vamos con vamos con la siguiente información y es que como usted lo sabe hoy es el día del ejército mexicano le presentamos la siguiente nota auxilio a la población a través de la activación del plan DN-3 así como labor social y apertura de sus instalaciones para recorridos escolares son algunas de las actividades que realizan los soldados que forman parte del primer regimiento de caballería motorizada con sede a Tlixco destacó el general brigadier del estado mayor José Roberto Monteseoca comandante del primer regimiento de caballería en el marco del día del ejército en las instalaciones desde el ahora primer regimiento de caballería motorizada Mauricio Dorado López Velarde mayor de caballería diplomado del estado mayor dio lectura al mensaje del general de división titular de la secretaría de la defensa nacional Salvador Cienfuegos Cepeda quien refrendó el compromiso del ejército mexicano con las instituciones con el deber la nación y la soberanía somos un ejército surgido del pueblo para el pueblo y con el pueblo con la centrada vocación de servicio e identificado plenamente con las demandas de la colectividad ejército de instituciones ejército de deber no de querer ejército de la nación no de facción ejército de soberanía no de la ideología el ejército de hoy el ejército que juntos hemos construido es el mismo que actúa en todos los ámbitos del territorio nacional es el mismo que está en el norte en el centro o en el sur de nuestro país con la misma doctrina y procedimientos con los mismos jugadores y con la misma entrega a México un ejército que día a día se prepara y se actualiza para enfrentar desafíos terceros y futuros un ejército con rumbo que no permite desviaciones en el cumplimiento de sus elevadas responsabilidades que asume con entereza decisión y valentía sus propios retos y responde en el actual en los hechos un ejército sin protagonismo ni exigencias más bien discreto y entregado a la patria volcamos para garantizar su seguridad interior sin descuidar la defensa exterior de la federación un ejército consciente de nuestras realidades y que aprecia la continuidad de las reformas impulsadas por el ciudadano presidente de la república y aprobadas por el congreso de la unión reformas que se han ido consolidando para que gradualmente se perciba mejoría en las familias mexicanas durante la conmemoración del 102 aniversario de la creación del ejército mexicano el alcalde José Luis Galías Iberra señaló que el ejército mexicano cumple la misión de defender la integridad la independencia y la soberanía de la nación el ejército mexicano cumple la misión de defender la integridad la independencia y la soberanía de la nación de garantizar la seguridad interior en caso de desastre siempre solidario demostrando en cada una de las encomiendas sus principios disciplinarios y arreglada a la vocación de servicio quiero este día expresar mi reconocimiento y admiración por todas las mujeres y los hombres que con dignidad y profesionalismo están día por día al servicio de la paz los elementos del ejército desayunaron y convivieron con representantes de la sociedad atlisquense comida que estuvo amenizada con música de mariachi información de Eduardo Pérez Jardines para Nueve Noticias esta fue la reunión el desayuno con todos los elementos del ejército a quienes desde aquí les enviamos un cordial saludo y una sincera felicitación sin lugar a dudas el ejército mexicano sigue siendo una entidad muy querida Rosa claro que sí en México amenizó Vicente Fernández el desayuno que tuvo Enrique Peña Nieto con elementos del ejército mexicano vamos a ver el siguiente video con ustedes el chavo de bendita el señor Vicente Fernández chavo de bendita y el chavo de bendita En las últimas 24 horas, el sistema de monitoreo del volcán Pupucatépetl ha registrado 90 exhalaciones de baja intensidad, acompañadas de vapor de agua, gas y ocasionalmente ligeras cantidades de ceniza. También se registraron dos explosiones el día de hoy. Adicionalmente, en este periodo se contabilizaron 23 minutos de tremor. Durante la noche se pudo observar incandescencia sobre el cráter. Por la mañana de hoy y hasta el momento de este reporte, se observa la emisión continua de vapor de agua y gas con dirección noreste. Los escenarios previstos para esta fase son que continúe la actividad explosiva de escala baja a intermedia, lluvias de ceniza a moderadas en poblaciones cercanas, posibilidad de flujos piroclásicos y flujos de lodo de corto alcance. Se hace especial énfasis en las siguientes recomendaciones. Continuar con el radio de seguridad de 12 kilómetros, por lo que la permanencia en esta área no está permitida. Mantener el tránsito controlado entre Santiago Xalitzintla y San Pedro Nejapa, vía Paso de Cortés. A las autoridades de protección civil, mantener sus procedimientos preventivos de acuerdo con los planes operativos. A la población, estar atenta a la información oficial que se difunda. En caso de caída de ceniza, se hacen las siguientes recomendaciones. Cubrir nariz y boca con un pañuelo húmedo o cubrebocas. Limpiar ojos y garganta con agua pura. Utilizar lentes de armazón y evitar los lentes de contacto para reducir la irritación ocular. Cerrar ventanas o cubrirlas y permanecer lo más posible dentro de la casa. El semáforo de alerta volcánica se encuentra en amarillo fase 2. BASE CENTRAL DE TRANSPORTE TERRESTRE MG Viajes dentro y fuera de la ciudad. Taxis, urban y camionetas para fletes. Seguridad, rapidez y confianza. Servicio a las 24 horas. Llámanos. 44-591-00 BASE CENTRAL DE TRANSPORTE TERRESTRE MG 44-591-00 Todos tenemos un estilo que nos hace únicos y deja marca en todo lo que hacemos y decimos. Leer te hace tener ideas más originales e interesantes que compartir. Lo que importa está en tu cabeza. Lea 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. Lo primero que ven en ti es esto. Tu estilo, tu confianza, tu encanto, tu forma de ser y de vestir. Lo que también deberían de ver es lo que hay detrás de esa imagen. Lo que importa está en tu cabeza. Lea 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. Celebremos con gusto, señores, este día de placer tan dichoso. Que en tu santo te encuentres gustoso y tranquilo tu fiel corazón. Vamos con la información. Vamos con... Es jueves de usted y jueves de Rodrigo Zamora. Así es que ya estamos listos, Rodrigo. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Contento de estar aquí con ustedes. Aparte contento porque hoy es el día de la entrada del año chino. Entonces, bueno, el muy esperado año de la cabra de madera. Hoy nos dio la apertura. Y bueno, pues lo que se traduce prácticamente es un nuevo comienzo. Una nueva oportunidad de vida. El año de la cabra nos está reflejando sobre todo la confianza. La fuerza otra vez para restablecerse económicamente. La convicción. Y sobre todo la creatividad. Hay que ser creativos en este año para darle, pues sobre todo salida a este año 2015. Rodrigo, ¿qué significa eso del año chino? Yo he visto que, bueno, mucha gente hace rituales. ¿Pero por qué? ¿Y qué tipo de rituales se puede hacer? Sí, el año chino, bueno, así como nosotros llevamos en el año occidental el Aries, Tauro, Géminis, Cáncer. Esos son los signos que están regidos por el Sol. También tenemos lo que es los signos regidos por la Luna. En este caso es el horóscopo chino. Como en este caso el caballo, la rata, el buey, el puerco, el conejo, el dragón, la serpiente. Entonces, traducido sería como los animalitos. Hay una leyenda muy interesante que dice que Buda, en una de las meditaciones que hacía, él mandó a traer a los animalitos para darle una determinada encomienda a cada uno de ellos. Y conforme fueron llegando, les fue dando una misión. Y cada misión se repercute a 12 años. Entonces, por decir ahorita, para que se vuelva a repetir el año de la cabra, tienen que pasar 12 años para que vuelva otra vez a entrar el año de la cabra. Entonces, es interesante. Y sobre todo, bueno, pues traducido un poquito más coloquial, sería como un año tranquilo, un año que empieza fuertemente para trabajarlo, para destacarlo. Y es un año muy fértil. Es un año para crear, para lograr y para obtener. Pero no como las cabras en cabrita, de pronto salta y hace destrozos. Bueno, no sé si se le tomen esas particularidades, esas peculiaridades, esa forma de conducta de la cabra. Sí, la cabra, de hecho, en realidad, bueno, trae esa característica. Es fértil, también es un año muy estático porque la cabra es muy tranquila. Máximo puede llegar a tener un pequeño movimiento, pero no es explosiva como el dragón o la serpiente o el tigre, que ya los pasamos. Entonces, por eso pasamos años como que un poquito complicados. Pero bueno, la cabra es más estática, es más relajada. De madera, porque es cabra de madera, en su elemento es madera. Y se traduce igual a un año de trabajo. La madera es para trabajar. Entonces, bueno, prácticamente para no complicar mucho la interpretación, un año para buscarle mucho el significado de trabajo, buscar mucho la creatividad, la fertilidad. Fíjate que mucha gente, Rosy, en este año va a tener la fertilidad. Entonces, chicas que andaban buscando bebé o planes de un bebé, y si no, pues de todas maneras pueden llegar. Entonces, pues prevenidas porque el año es muy fértil. Y pues está empezando ahorita. Prácticamente a toda la gente que nos ve, si no han a lo mejor retomado su año chino o su año occidental, entonces nosotros podemos retomarlo el día de hoy. Hoy puedes iniciar un nuevo comienzo. Y sobre todo, pues una gran energía para poder salir adelante. Una cosa muy curiosa. Mucha gente llegó hoy a mi consultorio con emociones encontradas y lo platicaba hace rato con el productor. Entonces, como que el día de hoy, como es un año lunar, entonces como que los sentimientos están a flor de pies, de piel. Muy vulnerables, como muchas emociones encontradas. Es normal. Esto va a ser nada más en el periodo de tres días. Después todo entra a la normalidad. Por el año lunar que acaba de entrar el día de hoy. Bueno, pues así es que a recibir bien al año de la cabra, al año de la cabra de madera. Y a verlo con optimismo, a verlo con ganas, si es que llevan las parejas gusto de empezar a planear lo de los hijos. Pues esta es una buena oportunidad para hacerlo. Porque, como dices, va a ser un año muy fértil. Muy fértil. También una cuestión es un año donde el robo se va a castigar demasiado. Entonces, bueno, yo creo que por cuestiones de justicia, de legalidad, va a haber como que una, como que mayor rectitud. El robo va a ser muy castigado en este año. Entonces, pues a lo mejor está mala recomendación, pero si algo no es tuyo, no lo tomes, porque el robo va a ser castigado tanto carmáticamente como materialmente. Entonces, bueno, es otra recomendación que les doy. Evitar todo el tipo de situaciones que se pueda prestar a robo, a coger algo que es ajeno, porque todo va a traer karma y todo va a traer consecuencia material. Y aprovechando que estamos en el año de la cabra, ¿qué recomendaciones darías para mejorar nuestra economía? Hemos escuchado muchas noticias de que los índices de crecimiento no van bien, que va a haber un poco de estancamiento, que hay recortes presupuestales. ¿Qué nos recomendarías para aprovechar este año de la cabra? Es muy sencillo. Vamos a conseguir nuestra cabrita. La podemos conseguir a lo mejor de algún nacimiento. O bueno, pues nosotros en la cabra la mágica tenemos también ya las cabritas del año chino. Y si no, pues donde puedas conseguir a lo mejor una imagen. Bájala de internet si quieres. Entonces la vamos a poner en un cestito de mimbre o en un plato nuevo. Le vamos a poner muchas semillas de abundancia. Hay que poner las semillitas, que en este caso puede ser el alpiste, puede ser el maíz. Vamos a ponerle esa camita de semillas. Vamos a poner tu cabrita encima. Y le vas a poner una cosa de oro. Puede ser a lo mejor un anillo. O le puedes poner algo representativo al oro, como una moneda de chocolate. Y le vamos a poner también siete monedas. Y ese amuleto que tú vas a preparar el día de hoy, lo vas a poner exactamente en tu cuarto, entrando a mano derecha. No izquierda, a mano derecha. Para que nosotros podamos activar el área económica. Entonces hay que hacer ese amuleto para aperturar el año chino. Bueno, pues ahí está esta recomendación, Rosa. Continuamos con los mensajes de texto. Le recuerdo que estamos en el 244-114-2127. Apúntalo bien porque escuché que están sonando los teléfonos de aquí de la oficina. Pero estamos en el 244-114-2127. El primer mensaje dice, Soy Geo del 10 de septiembre del 73. ¿Cómo me va a ir en la salud y en el amor? Vamos a ver, Geo. ¿Cómo te va a ir en la salud y en el amor? La salud hay que darle cuidado, porque la salud sí le está dando un aviso de precaución. Tienes el 6 de copas de cabeza, que te está marcando un pequeño desequilibrio, un trastorno físico. Hay que cuidarse, porque el año trae un poquito de desajustes de salud. En cuestiones personales o familiares, vas a estar muy bien. Y mentalmente muy consciente, muy fuerte, muy estable, como que con todo el conocimiento de lo que quieres en la vida. Y tienes una plenitud. La salud no más darle un poco de cuidado. La fortuna va a estar nivelada. Entonces, pues, afortunadamente bien, Geo, tus cartas estables. Bueno, pues esa es la lectura para Geo. Recordarles, 244-114-2127. Rosa. Alberto, del 19 de octubre del 87, ¿quiere saber cómo le va a ir en sus negocios y en el amor? Vamos a ver, Alberto, ¿qué te deparan las cartas en los negocios y en el amor? Vamos a ver. En el amor viene una nueva persona a tu vida. Esta chica se va a cruzar en mayo y posiblemente te va a llegar como que a descontrolar completamente. El amor apertura su nuevo camino en mayo. Entonces, prevenido. Porque el amor, abres una nueva puerta. En cuestiones de negocios, ¿cómo te va a ir? Es un año para arriesgar, pero con precaución. Puedes emprender, pero dice que tienes que tener una precaución y mucha sagacidad. No dejes que nadie se te anexe. Trabaja tú solo, con independencia. Y tomes fuerte para la fortuna, septiembre, agosto y julio. Tu número de la suerte, 14 y 21. Aprovechalos. Abigail del 19 de, no, perdón, Abigail del 15 de junio del 93. ¿Querés saber cómo le va a ir en sus trabajos? Vamos a ver, Abigail de Géminis, cómo te va a ir en tu trabajo. Pues, fíjate, si hubiera dos trabajos, uno se concluye. Yo veo una sola actividad, un solo movimiento. Si hubiera muchos, puede ser que a lo mejor concluyas o frenes alguno. Pero sí te dice que ahorita es un año de destacamiento, un año para crecer. Entonces, económicamente, Abby, te recomiendo que le eches ganas. El año trae mucha suerte. A partir del día 21 de febrero, tu suerte cambia. Entonces, estás en una etapa de ciclos que se están empezando a mover y mover a favor de ti. Aprovechalos. A partir del día 21, vuélvete a programar. Vuélvete otra vez como que activar. Porque la suerte vuelve a llegar otra vez como cascada para ti. Aprovechalo. Vas a tener una noticia de un luto o una persona que a lo mejor está en hospital. Juan, del primero de junio del 88, ¿quieres saber cómo le va a ir con su novia? Si es que hay algo formal. Vamos a ver, Juan, ¿cómo te va a ir con tu pareja? Sí, sí va a haber formalidad en esta relación y va a prosperar. Entonces, definitivamente te recomiendo que sí sigas. Se ve que la persona te quiere mucho. Hay correspondencia. No veo fallas ni faltas de respeto. Entonces, esta relación sí puede llegar a la formalidad. Y sí, sí funcionarían. Entonces, cuadra todo que sí. Jorge, del 18 de agosto del 91, ¿quieres saber si es que, bueno, acá está rara la pregunta, si es que va a poder lograr componer o comprar su camioneta? Es lo que dice, no lo entiendo bien. Bueno, vamos a ver, en cuestiones de la unidad o el transporte, todo sale a tu favor. Tráese las de oros. Si a lo mejor fuera de adquirir, se te da. Y si fuera de que a lo mejor ha estado batallando, también se compone. Entonces, el as de oros es como una suerte en el tarot. Y el tarot está marcando la carta que todo va a salir a tu favor. Entonces, bueno, yo te recomiendo que trates de simplemente buscar lo que estás pidiendo con esa unidad y se te va a dar. Tienes el as de oros. Es un triunfo. La persona que nos escribe es el 20 del 12 del 66. Quiere saber cómo le va a ir en el amor y en el trabajo. Vamos a ver, en el amor y en el trabajo. Año complicado, muy complicado. Entonces, definitivamente te recomiendo que ahorita no expongas tu economía, no te endrogues, porque traes cartas muy fuertes en cuestiones. Es un año para llevártelo con mucho tacto, con mucho cuidado. En cuestiones del amor, habla una posible soledad o una ruptura. Entonces, tanto sentimentalmente como económicamente, las dos áreas las veo un poco inestables. Entonces, si hay una relación, no la rompas, manténla o estabilízala. Pero el amor no está favorecido en este año y la economía también un poco lenta. Entonces, bueno, si puedes, ojalá y te limpies para que comiences un año diferente. Bueno, el siguiente mensaje dice, vendrá un familiar de Estados Unidos. ¿Cómo va a transcurrir todo? Soy del 6 de diciembre del 89. Vamos a ver. Bueno, yo no veo ese camino, pero tendrían que confirmar bien la llegada de esta persona, porque yo todavía no la veo en las barajas. Entonces, a lo mejor puede ser que se esté planeando, pero todavía no veo materializado ese camino. No, no lo percibo todavía con mis barajas. Entonces, no, no veo. A lo mejor posiblemente cancele el viaje o se detenga. Pero no, no lo veo ahorita en las barajas. ¿Quieres saber esta persona? Nos dice, buenas noches, saludos para saber. ¿Qué dicen las cartas para mí? Soy del 3 de febrero de 1971. Vamos a ver. A cuidar las rodillas y la columna. Aquí te habló algo con las rodillas, articulaciones y la columna. Entonces, bueno, te pone una prevención de salud. Dice que en junio exactamente vas a tener un contratiempo de salud. Puede ser que tengas una caída, un golpe o una luxación. Cuida mucho las rodillas o la pierna. Está cercana una fractura. Hay que tener precaución. Tu casa va a estar estable y la salud, si la cuidas, bueno, a excepción de esta prevención que te da la carta, va a estar prácticamente estable. Dice que hay que quitarse una gran tristeza que de repente se te llega a presentar, porque tu camino está limpio, no está contaminado con nada. Cortará una tristeza y en junio, cuídate mucho porque te puedes lastimar o fracturar. Ana, del 21 de junio del 92, quiere saber cómo estará la salud de su bebé y cómo le va a ir con su pareja, ya que él es casado. Bien, fíjate que con tu bebé la salud va a estar muy bien. De hecho, dicen las cartas que a partir de marzo, todo lo que había habido de desajuste se llega a nivelar. Tu bebé va a estar bastante bien. La relación con tu pareja no se va a romper y va a seguir ese triángulo amoroso. No se rompe él de su relación ni tampoco se separa de ti. Entonces van a continuar. Hola, Rodri, soy Adela. Soy del 16 de diciembre de 1962. Tengo un terreno y está en proceso para vender, pero la licenciada nada más nos pide dinero. Pero la licenciada nada más nos pide dinero. ¿Sí se va a vender? Vamos a ver, este señor Adela, si se va a poder vender. Sí se puede vender. Fíjate que es de cosa de darle un poco de tiempo. Lo vas a poder vender en este año. Escucha bien. Tienes una posibilidad de venderlo en abril o en septiembre. Tienes un periodo bastante considerable para poderlo vender. Los meses más destacados es abril y septiembre, cuatro y nueve, y lo puedes vender. La abogada mañosa, porque la veo así como un poco en cuestiones económicas, a lo mejor un poco ambicionada, pero sí puedes sacarte el trabajo. Entonces aquí es cosa de que lo que pagues exijas. Y te convendría así seguir con ella, pero le gusta mucho el dinero. Tiene nueve de oros. Entonces vela midiendo y sí hay posibilidades de venta. Ese terreno sí se va a vender. Fer del 30 de mayo dice que está pensando en cambiar de trabajo. ¿Qué mes le recomiendas para que haga esto? Vamos a ver si conviene que hagas ese cambio. Sí, definitivamente te conviene. Dice que ya llegó el tiempo en el que tienes que cerrar este canal y que tienes que abrir una nueva oportunidad. Te ver muy bien y el cambio es bueno. No le tengas miedo. No hay que titubear. Es momento de cambiarte. Meses fuertes para el cambio. Abril, junio y mayo. Ahora nos dicen voy a conseguir trabajo y cómo me va a ir en el amor. Esto se pregunta Carmen, que es del 7 del 7 del 69. Vamos a ver Carmen. El trabajo está un poco bloqueado. Te recomiendo que cuando tengas oportunidad, acércate a mi consultorio. Hago una limpia que se llama apertura de camino. Cuando las cosas están detenidas en el trabajo. Y me gustaría hacértela a ti. Veo como que hay algo exactamente así, como una energía, una vibración, como que no está permitiendo que el dinero esté fluyendo contigo. Quiero que te limpies. Finalmente sí quiero que lo hagas. A ver si me puedes visitar para que puedas hacer tú limpia y puedan estar como que las cosas caminando a tu favor. Nada más hay que, dice que tener precaución de no caer como que en un incidente en el que puedas tener una, como que alguien te vaya a querer pedir dinero para generarte un trabajo o darte alguna cuestión anticipada o algo así. Entonces prevenida, porque en esto se puede llegar a cruzar como una cuestión de un engaño o alguna cuestión de que alguien te pida dinero, que quieras entrar en alguna cuestión de ventas o algo semejante. Entonces primero límpiate. Me gustaría mucho que te limpies para que cambie la suerte. Leticia, del 8 de diciembre del 65, pregunta cómo le va a ir en los negocios y cómo va a estar allá de salud durante el año. Fíjate que el año va a estar estable, pero en julio vas a tener que visitar al médico. Entonces todo el año lo veo bien, en julio vas a tener que ir a ver al médico indiscutiblemente. En los negocios es un año para despuntar. Entonces sí te recomiendo que este año, ahorita que está aperturando la cabra, entonces empiézalo con convicción, con energía, con fuerza, y de verdad que en este año te puedes levantar. Yo sé que es un año difícil, es un año a lo mejor con altibajos, pero si tú tienes una convicción de querer salir adelante, lo vas a hacer. Y en tus cartas está la suerte abierta, entonces pues lo puedes conseguir. Buenas noches, ¿cómo va a ir en la salud, dinero y amor? Soy del 1 de octubre del 58. Salud, dinero y amor. Vamos a ver. La salud en equilibrio es un año tranquilo, el dinero un poquito bajo, y en el amor triste. Entonces, bueno, hay que ver por qué las cosas andan tristes, cuando puedas acércate a precisar un poco más con la baraja, porque el amor no está caminando muy bien, y el dinero, las finanzas están un poco raras, también inestables. La salud va a estar bien, no te preocupes. El siguiente mensaje de texto dice, soy del 4 de enero del 70, quiero saber cómo estaré en el amor, trabajo y salud. Amor, trabajo y salud. Vamos a ver, amor, trabajo y salud. Fíjate que tienes una carta interesante, en la que dice que ahorita el amor, fíjate que sí va a estar bien para ti, el dinero un poco raro, un poco inestable, y en la salud, no sé, también hay que cuidarla. Tienes que cuidar un poquito el amor, y sobre todo la salud. Habla de una infección muy fuerte, y un problema en el riñón. Entonces, nada más hay que cuidarse. El amor, bien, va a estar estable, pero la salud hay que cuidarla un poco. Nada más prevenido con la salud, los riñones, abusado. Le recordamos que estamos en el 244-114-2127, y Rodrigo, este es el día de Rodrigo, de usted. Le recordamos también que está siempre para su atención en la Cábala Mágica, en contra esquina de la Cruz Roja. Exactamente, estamos contra esquina de la Cruz Roja. Si quieren una lectura de cartas, una limpia, una liberación de un daño, bueno, estoy con mucho gusto para servirles. El siguiente mensaje de Mercedes, del 16 de abril del 87. Quisiera saber sobre el dinero, la salud, y el amor. Gracias. Dinero, salud, y amor. Un año muy bueno en las tres áreas. Las tres áreas vas a estar favorecida, afortunadamente el dinero va a estar fluyendo, tu casa, vas a tener una oportunidad de lograr algo en casa, a lo mejor comprar muebles, adquirir bienes, no sé, es un año importante. Y en el amor también te veo enamorada y correspondida, entonces va a haber algo interesante ahí en el amor, Mercedes. El siguiente, soy Patti, ¿cómo me va a ir también en el amor, trabajo y salud? del 2 de septiembre del 77. Amor, trabajo y salud. Vamos a ver. Amor, el amor ahorita puede estar fallando, hay que estar prevenidos, porque puede ser que algo en el amor no esté caminando muy bien, específicamente con la pareja. Hay un desengaño muy fuerte que se presenta en este año para ti, puede ser que caches una infidelidad o un posible romance. Te dice que en el dinero vas a estar favorecida, tienes el 3 de oros, a partir de marzo a trabajar muy fuerte, y llega un nuevo hombre a tu vida. Soy del 1 de julio y quiero saber todo en general, especialmente en lo económico. 1 de julio, vamos a ver cómo se percibe. Las cartas complicadas, no sé, necesito también ver tus cartas, hay que precisarlas un poco más. Está la carta del chacal, es una sombra, habla como de una brujería, un hechizo o algo que traes montado, que no te está permitiendo tener luz o claridad en las cosas. A ver si me puedes visitar también, hay que precisar un poco más esta lectura, pero aquí me marca de una sombra, mira, aquí está la carta, aquí está. Entonces, la carta del chacal, entonces está hablando de algo oscuro que traes. Hay que ver las cartas, porque el panorama no lo veo muy positivo. Alma, del 10 de octubre del 83, quiere saber sobre el amor y trabajo. Alma, vamos a ver, el amor y el trabajo. Una persona te quiere, y está muy cerquita a ti, entonces puede ser que la pareja te esté correspondiendo, o si hay alguien que traiga un interés muy fuerte para ti. En el trabajo, buena suerte a partir de abril, entonces de abril en adelante, como que a fortalecer un poco la economía y la fortuna. Y la salud, bien, un año equilibrado. Dice, buenas noches, quiero saber cómo me va a ir en lo económico, y también en la salud, y por qué no me puedo embarazar, soy del 6 de diciembre. Vamos a ver. Hay algunas en la salud que no te está permitiendo el embarazo, no es brujería, es algo físico, entonces hay que checarse, a lo mejor algún quiste, algún meoma o algo, no está permitiendo como que se dé la concepción. Vas a tener la posibilidad de la fertilidad, pero necesitas checarte, porque de lo contrario el bebé se vendría para abajo. Entonces sí se puede, pero hay que checarse, habla de algo médico, habla de cinco detallitos que están en tu cuerpo, que no te están permitiendo la concepción. El año es bueno para ti, pero para buscar familia, yo siento que todavía no, es yo creo que como para buscar una buena ginecóloga, o un buen médico y ver la forma de que te puedan prácticamente asistir. Pero sí puedes tener familia, es cosa de checarse y sí puedes embarazarte. David dice que es del 1 de septiembre del 81 y quiere saber cómo le va a ir con su pareja, si se va a concretar algo. Vamos a ver David, si se va a concretar algo. La relación va a continuar, pero en este año se define si tu pareja se queda contigo o se va. Fíjate, dicen acá las barajas, la pareja va a continuar contigo, te quiere mucho, y de hecho dice la carta que la relación va bien, pero puede haber un incidente que en este año si no se sobrepasa, se puede romper la relación. Entonces prevenido, porque la relación va bien, y si ahorita dejamos como que se presente un problema o un conflicto, puede ser que de momento se pueda querer caer el haz de espadas. Entonces está bien, pero no hay que confiarnos. Salma, del 27 de octubre del 89, dice que va a realizar un viaje, que si le recomiendas hacerlo. Vamos a ver el viaje que tienes planeado, Alma, cómo te va a ir. Te va a ir bien, de hecho te recomiendan las cartas que lo hagas. Dice que es momento para hacer ese camino, que el viaje trae un matiz positivo, y que no tengas miedo, que los miedos están enfundados en ti, que no el camino está bloqueado, que el camino trae suerte, pero que los miedos, ese tipo de pensamientos, están reflejados negativamente en ti. Entonces, no lo detengas, realízalo, te va a ir muy bien. Yasmín, del 28 de noviembre del 72, quiere saber si su pareja le es. Vamos a ver, ahorita no. Dice que anteriormente sí hubo un detalle, o alguna situación ahí con alguna persona, pero fue algo muy simple, y eso ya se enterró. Entonces, en el pasado marca algo, ahorita en el presente no marca nada. Y la persona te quiere mucho, entonces sí siento que, como que ahorita fortalece más esa relación. Engaños no los veo. José, del 12 de febrero del 90, quiere saber si va a encontrar novia, y cómo le va a ir en la escuela. Vamos a ver, José, si vas a encontrar novia. Hay una chica que aparece en el mes tres, y una en el mes seis. Entonces, marzo y junio, importantes en el amor. Y este año te llega la pareja. Entonces, a ver si cuando tengas oportunidad, a ver si me visitas, yo tengo un líquido, que hace falta que te bañes con él, para traer la suerte. Y a todos mis amigos que nos ven, mis amigas que nos ven, que quieran tener la suerte en el amor, yo tengo un preparado. Hay que bañarse con él. Y atremos la suerte más rápido. No falla. Y este es mi último mensaje de texto, de Graciela, que quiere saber algún ritual, para mejorar la economía en su negocio, ya que siente que va muy lento. Ella es del 21 de noviembre del 84. Sí, con mucho gusto. Mira, vas a comprar una copa de cristal, tiene que ser nueva. A toda la gente que tiene negocio, ojalá y lo puedan hacer. Compramos una copa de cristal, tipo cóctel, nueva. No puede ser usada. Entonces vamos a ponerle agua, y le vamos a poner un ramo de perejil, grande, un ramo bonito de perejil, y se lo vamos a poner adentro. Y en la parte de adentro, del agua, le vamos a poner un billete de 20 pesos. Entonces repetimos, una copa de cristal, un ramito de perejil, y un billete de 20 pesos. Ojalá y puedan conseguir el billete de 20 pesos, el que tiene el águila, porque el nuevo ya no trae el águila, trae a Benito Juárez. Entonces, bueno, si lo pueden poner, lo pueden conseguir, entonces es mejor. Y si no, metemos el billete de 20, y lo ponemos. Cada que tú, este, veas que el perejil se está poniendo un poco amarillo, ya lo cambias. Y el agua la cambias diario. El billete es de plástico. Y esto lo pones en tu negocio. Entonces, ¿qué vamos a generar con eso? Un amuleto para que la suerte, esté favoreciéndonos en el negocio. ¿Este amuleto tiene que ser a la vista de todos, Rodri? Sí se puede poner, a la vista de todos. En realidad, pues la gente es curiosa, ¿no? Si pones tu trenza de ajo, si pones tu, tu, este, tu, sábila, y pues la gente siempre va a tener inquietudes, pero finalmente es un amuleto. Y si te va a funcionar, vale la pena ponerlo. Lo puedes poner discretamente, pero si se ve, tampoco no afectaría. Bueno, pues yo voy a tener mis mensajes de texto. ¿Segura? No, son muchos los que acaban de llegar, pero este, bueno, tengo este. Quisiera saber si puedo tener hijos o no. Soy del 2 de septiembre del 77. Vamos a ver, familia. Si puede haber hijos, me imagino, o no. Ahorita no, ahorita no, no percibo hijos, ni familia ahorita en este bloque, ni en este momento. A lo mejor más adelante, pero ahorita en este bloque no. No, no hay hijos ahorita. Edgar, el 7 de mayo del 77, quiere saber si se va a separar. Vamos a ver, Edgar, ¿cómo va a estar la relación? No, no te vas a separar. No veo en las barajas que te separes, al contrario, siento que la relación va a continuar, no veo ruptura. Veo que puede haber incidentes en los que de repente se pueden como que molestar, o a lo mejor de repente alguien que quiera salir de la casa o algo así, pero la separación como tal, no, no está en ese momento de ruptura. Está débil, pero no se va a romper. Margarita, del 7 de marzo del 79, ¿cómo va a estar de salud ella y sus hijos? Bueno, la salud es para ti. Tus hijos, bien, pero la salud es para ti. A ti te avisa de cuidado, de prevención, de chequeo. Hay que checarte, reina. Chécate, pero la salud es en ti, no es en tus hijos. Tus hijos, bien, a ti sí te avisa un chequeo, una prevención. Del 24 de agosto del 92, quiere saber si, dice, quiero saber en relación a la salud, dinero y amor de mi esposo y mi bebé. Salud, dinero y amor del esposo y el bebé. Y algunos detallitos que te marcan, pero yo siento que son naturales, ¿no? O sea, gripa, tos, cosas de esas, pero nada normal. No veo algo grave, crítico, ni para tu hijo, ni para tu marido. Para ti, bien, afortunadamente. La fortuna, el año un poco lento, despacio el año. No se endroguen o liberen deudas. Te marca la carta. Y un cambio de casa próximo o de residencia. Del 22 de octubre, quiere saber cómo le va a ir y si va a encontrar trabajo. ¿Cómo te va a ir y si vas a encontrar trabajo? Sí, ya viene trabajo para ti. Fíjate, también te dice que tienes, que está cerca a un problema legal para ti, entonces prevenido. Entonces, no te metas en cuestiones de problemas o de dificultades, porque te puedes ver en este año involucrado con abogados, juicios o cuestiones semejantes. El trabajo viene ya cerca, está muy cerca, no me marca el tiempo, pero yo lo considero como más o menos como en un periodo de un mes, mes 20 días. El 25 de enero del 95, quieren saber cómo le va a ir en el trabajo y en el amor. Vamos a ver. El trabajo y el amor. El trabajo va a estar fluido para ti, tienes que aprovecharlo porque va a estar dinámicamente caminando, el amor va a haber una ruptura, si hay una relación se va a romper. Entonces, es un año frágil para el amor y fuerte para el trabajo. Dice, hola Rodri, estoy preocupado por mi camioneta en la verificación, ¿por qué no pasa? Dice, la pregunta es si pasará, es el 14 de marzo del 89 esta persona. Vamos a ver, tiene problemas, tiene problemas, no sé, hay que arreglar algo, reparar algo, tiene el 10 de espadas y el 8 de espadas. Hay que buscar la solución, sí se va a dar la solución porque sí la veo, pero hay que buscarla, porque veo que puede tener eso, a lo mejor multas altas o problemas, pero sí, sí va a pasar. Entonces, bueno, trata de buscar la solución, sí la puedes conseguir, pero trae muchos problemas este carro, o sea, veo como que trae muchos incidentes. Ahora sí, los dos últimos. Dice, del 29 de febrero del 76, ¿cómo va a estar mi salud? Vamos a ver, ¿cómo va a estar tu salud? En equilibrio, es un año en el que ya la salud se nivela, se estabiliza y afortunadamente bien, como que te compones, como que te mejoras mucho. Cartas importantes en el tarot para ti, cartas de buena salud. Entonces, te hablo de una buena temporada, aprovechala. Primer bloque y segundo bloque, los veo bien, afortunadamente. El último mensaje, Ale, ¿cómo le va a ir en el amor y en el trabajo? Es el 8 de septiembre del 76. En el amor y en el trabajo, veo una posible separación en el amor, cuida una relación que tengas porque se podría romper, el año es frágil para el amor, se puede cruzar una tercera persona o puede haber una ruptura, en cuestiones de dinero, despacio, pero van caminando un poco bien, y ahí te marca un poco el tema de la pareja. Entonces, hay que cuidar mucho la relación de pareja para que no vaya a haber algo que a lo mejor se destape y traiga consecuencias. Entonces, prevenidos. Bueno, pues nada más comentarnos al 244-114-21-27. Juliana, del 19 del 9 del 90, en el trabajo y en el amor, ¿cómo le van este año? En el trabajo y en el amor. En el trabajo es un año de mucha lucha, te dice la carta. Es un año para trabajar fuerte, para emprender. Tienes que dejar atrás algo que te está trayendo muchos miedos o temores. Déjalos atrás, porque eso no te está permitiendo tener una evolución como persona. Vas a empezar a abrir nuevas relaciones que se te van a empezar a aperturar en estas próximas semanas, y ahí vas a conocer gente interesante que te puede abrir nuevas puertas de trabajo. El amor muy favorecida. ¿Por qué mi hijo despierta por las noches y nos desconoce y suda muy frío? Es del 18 de diciembre del 2005. Hay que limpiarlo, porque a veces capta la energía. Aquí no te dice que el niño traiga un trastorno, un problema físico. Habla mucho de la recepción. Lo que tienes que hacer es ponerle debajo de su cama una trenza de ajos. No un ajo, una trenza de ajos que son específicamente para limpia, en todo lo que es entre el colchón y su base, para que todo lo descargue ahí. Hay gente que tiene más capacidad de percepción, y en este caso con él se descarga la gente. Entonces ponle su ajo, y de preferencia que ande cargando contigo con él algo de oro. Ponle una esclavita o algo en el pie, para que lo ande cargando y el mismo oro lo libere. Pero no veo enfermedad, así es que no te preocupes. 26 de junio, ¿cómo está mi salud? ¿Y en mi persona por qué me da mucho sueño y tengo ascos? La salud está descuidada. Hay que checarse, porque puede haber algún detalle acá, como colesterol, triglicéridos, o ácido úrico. Entonces, hay un trastorno en cuestiones corporales, pero no te veo así con una enfermedad grave. Entonces, nada más hazte un chequeo de rutina y vas a estar muy bien. Nada más es cosa de darle un pequeño mantenimiento al cuerpo. María Fernanda, 3 octubre del 95, ¿tengo algún trabajo? Veo sombra, veo sombra a tu alrededor, un poquito de energía. Fíjate que tanto como un trabajo no, pero yo creo que ya está muy cargado tu cuerpo. Hay que descargarlo. Entonces, cuando tengas oportunidad, límpiate. Aparte hay que limpiarse ahorita, que está empezando el año, para que todo el año lo tengamos ya preparado para recibirlo. Ahorita que está empezando este año de la cabra, y sobre todo para sacarle, pues esas energías negativas, ¿no? No tengo un trabajo como tal, pero tengo muy cargada de energía. Entonces, hay que descargarse. Soy del 11 de diciembre del 83. ¿Por qué me siento cansada cuando vengo, cuando llego a mi negocio? Es que dice que tú tienes muchas envidias. Estás como muy contaminada de envidias. Eres una persona que por tal naturaleza la envidian. Digo, a veces dicen que, pues, es que dicen, ¿qué me envidian si no tengo nada? Pues te pueden envidiar el carácter, la personalidad, la carisma, lo que sea. Entonces, también te recomendaría mucho que constantemente cargues algo de oro contigo, y por lo menos una vez al mes, esas prendas de oro que traes, a lo mejor una esclava, un anillo, lo que sea, lávalos con agua, con sal, y ya después te los vuelves a poner. El oro es un elemento muy bueno que te descarga. Digo, ahorita ya es difícil, que a lo mejor ya, como antes, ¿no? Que a lo mejor las abuelitas y eso que cargaban mucho oro, pero bueno, algo pequeño, o a lo mejor una pequeña pedacería, cárgala contigo. Te recomiendo mucho que te consigas el ajo y lo pintes de negro, y ándalo cargando con él. Soy del 75 del 25 de abril, ¿y cómo me va a ir en la salud o cómo estoy en la salud? Traes el 7 de espada, hasta avisa de un poquito de chequeo también, de control. Fíjate que veo en las cartas, no sé cómo las perciban, pero yo veo en las cartas eso, muchos avisos de salud. Así es. Entonces hay que cuidarse, los tiempos ya cambiaron, las energías son diferentes, la alimentación es otra, entonces como que si te dice la carta, chécate, es chécate, porque también a ti te dice que hay que darle observación. Estás propenso a una diabetes, entonces prevenido. Edgar, el 7 de mayo del 77, ¿se va a separar? No, no hay separación. Puede haber una ruptura pequeña, un tiempo, pero no, no hay separación, la relación se vuelve a reincorporar. Bueno, pues hasta ahí, hasta ahí los mensajes de usted, a través del 244-114-2127, muchas gracias por ponerse en contacto con nosotros, le recuerdo que este es el jueves de usted, y jueves de Rodrigo Zamora, quien como siempre, muy atento, muy gentil, acude a este canal para dar consulta, para hacerle pues una predicción sobre, pues ya sea el amor, el trabajo, la economía. Rodrigo, muchas gracias. Sí, muchas gracias, y pues bueno, está empezando el año, hay que echarle ganas, una nueva energía. Hace rato en otro programa que hice temprano, citábamos algo que me gustaría compartirlo con ustedes. A partir del día de hoy tenemos 11 días que tenemos que tratar de cambiar algún hábito, alguna conducta, o algo que ya no quieras atraer. Dijeras si es peso, a lo mejor la alimentación, si es una relación, ver la forma de mejorarla, pero vamos a entrar ahorita en un proceso de 11 días a partir del día de hoy. Si ya no quieres a lo mejor hablar con malas palabras, o quitarte algún vicio, o liberar alguna emoción que te está dañando, quiero que a partir del día de hoy, 11 días, trates de modificar un hábito o una conducta, y si tú lo haces en 11 días va a cambiar. Entonces aprovechamos esa entrada del año chino que entró el día de hoy para buscar esa mutación, o ese cambio. Es importante empezarnos a quitar de cosas oscuras o cosas turbias, por decir, a lo mejor mucha gente que de repente ve videos violentos, noticias aparatosas, amarillistas, eso hay que cerrarlo. Ahorita hay que como que empezar a captar cosas positivas, porque todo es un elipse, y todo lo que vamos pensando se va empezando a materializar, y los miedos a veces también se conceden. Entonces tenemos 11 días para cambiar cualquier hábito, y hay que aprovecharlo. Y mira, fíjate, esto es en reciprocidad a lo que dices, terminación 93.12. Gracias por darme una respuesta a Teleweb y a Rodrigo. ¿Cómo ves? Muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, pues esto es en agradecimiento a Rodrigo por esta lectura que seguramente le dio a alguna persona de nuestro auditorio. Prácticamente estamos llegando al final de este espacio informativo. Rosa. Claro que sí, nada más recuérdanos, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Y a qué número de teléfono? Estoy contra la esquina de la Cruz Roja, del estacionamiento de la Cruz Roja, en la Cábala Mágica, de martes a viernes, de 11 de la mañana a 3 de la tarde, y de 5 a 8 de la noche. 44, 5, 46, 62. Bueno, y por último, antes de que nos desviéramos, la Inspectoría Auxiliar de la Colonia Francisco I. Madero se une a la Semana Nacional de Salud, el día 21 de febrero, en Calzada, Oaxaca, estacionamiento de farmacias, de unas farmacias que están ahí, que empiezan con G, solo un día, y los días 21 y 27 de febrero, en la Inspectoría Auxiliar, en horario de 9.30 a 13 horas. Rosa, ya hablamos, ya dijimos, ya nos vamos. Que tenga una excelente noche, y pásenla muy bien.